A todos y cada uno de ustedes, pero veo que varios de mis compañeros, con todo el respeto, han olvidado algo muy importante, por el cual estamos reunidos esta noche. Hoy estamos reunidos, primeramente, por honor a nuestro santo patrón de la Ascensión, el día de hoy, en este programa, y también, doble evento magno, porque estamos reunidos, nada más y nada menos, en un día tan hermoso, para lo cual voy a pedir un aplauso, un aplauso bonito, nada más y nada menos, para todas las mamás en esta noche. A ver, a ver, a ver, quiero ver las palmas arriba de Chin Chin y que no lo haga. El que no aplaudan, damas y caballeros, seguramente nació de una pinche guajolota, ¿eh? A ver, el aplauso para todos los que son mamás, las que están bien mamacitas, y las que son bien mamasonas. Chin Chin, el que no aplaudan, una, dos, esto es Iván y México. ¡Vamos! Buenas noches, Peñón y los Baños. Bueno, pues ahora sí, ya vamos a empezar a bailar. Vamos a empezar a bailar sagroso, hoy en esta noche, no sin antes quiero dedicar esta noche rápidamente los saludos para la gente que ya no está con nosotros, que son difuntos, para el señor Tadeo Cedillo, el jicón, para la señora Juana Acolta Cedillo, también para el señor Domingo Cedillo, el nene por su cumpleaños, y el amigo María, como quien quiera que esté. Y bueno, pues también, la siguiente melodía con la cual voy a arrancar, se me quiero dedicar, muy inespecial y con todo el respeto que ustedes merecen. Nunca lo había hecho, pero hoy sí, vamos a tomarnos este atrevimiento de dedicárselo, muy inespecial, hasta el cielo, donde quiera que se encuentre, mi señora madre, que falleciera ya hace cerca de 15 años. Así que, vamos a empezar a bailar, y para toda la banda que ya no está con nosotros. Buenas noches, Peñón y los Baños, esta noche, vamos a bailar sabroso. Se fue el amigo aquel que entregó voz y cometa soñaba. Vamos, con un futuro de realidad. Dice para la señora Sofía Martínez, hoy 10 de mayo, de parte de su hijo, Pedro Rodríguez, con mucho cariño, en su recuperación, con un gran beso. Para Blanca de Oro, esta noche, y talcacas, el sapo, el sapo 7, con su respectivo, y su zampazo. ¡Vámonos! ¡Papinillo, Héctoris, Luis, todos de la base, todos bajoneros, allá en la calderaria, Héctoris, la banda de la Bolivar, Buenas noches, con todo el amor del mundo para Keiko, mi esposita hermosa, ¡Ay, güey! Llegó mi compadre, el sonido Pacondo, con la organización, que es de Blanco, Ramón, J.B., César, Dios Permis, y su esposa. ¡Qué hermosa esposa tiene, Natio! ¡Qué viejito robo verde! ¡Vámonos! ¡Sonido el negro! ¡Vinqui Pumba! ¡Buenas noches! Para Antonio Cedillo, con el que quiera que sé, lo dice la familia Medina. ¡Para el Shaggy! Detrás de los tríos, y el burro, el marrano, échale ganas, compadre, para el místic, Siete Momias. ¡Vámonos! Esta canción va dedicada, para mi carnal, el bombillo, que falleciera en el accidente, cuando se voltó un trader de Divan. ¡Vámonos! Esta noche, para el caballo y furcio, vete siempre, banditos de la paz, para el bus, el ojo es el negro, y la beca, que más descanse, Paco XIII, Romero Rubio. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches y caballeros de veras, que nos da bastante gusto, un honor, que usted nos acompañe en este programa, ya que iniciamos hoy con algo de antaño, pero realmente con todo el corazón, hasta lo que esté, la gente que más queremos, allá en el cielo, tenemos miles y miles de saludos, muchas gracias por acompañarnos, para el crisis, un diablo abispo, a el avispa, a Chimpa, el menuna, la banda sin nombre, bienvenidos, muy buenas noches, con su respectivo. ¡Buenas noches! Vamos a bailar un tema, que quiero dedicar muy en esencial, a la gente que goza, de la música que viene del Perú, a la gente que goza, de las guarachitas, con mucho sabor, con mucho sentimiento, pero sobre todo, con muchas ganas de bailar, con mojarritas, el chico, el melenas, el cocos, el alo, los siete millones de compañía, para toda la banda organizadora, en este lugar. Chicas, menos chisme, más música, vamos a bailar, se llama ese titula, el número que lleva por título, las guitarritas, del príncipe, el sonido, vino, 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 vino.